Buenas compañeros Hoy, bueno, hace tiempo ya que no subimos vídeos y me han ocurrido varias cosas en estos días Y os la quería comentar, ¿vale? Cositas muy relacionadas con el pinso Bueno, en primer lugar os tengo que decir que ahora hemos estado en dos concursos con muy buenísimas puntuaciones Y eso quiere decir que, bueno, que con el pinso, que con el pinso los pájaros han ido bien, han pigmentado bien Y de color y demás los pájaros lo han puntuado bien, ¿vale? También deciros que de casi todos los concursos, bueno, de los dos concursos que he ido, el único criador que utilizaba, pienso, era yo Y a condición de esto, os quería comentar una cosita Os quería comentar una cosita que me ha ocurrido Yo, como veis, les pongo, ya les estoy poniendo, ¿para qué? Para concursos O alguno para hacer él y demás, para que sepan lo que es el alpiste, ¿veis? Ahí como veis, ¿veis? Ahí comen, para que veáis, ¿qué comen alpiste, vale? Pues bueno, yo les ponía alpiste y ellos comían alpiste y demás Yo pensaba que ellos ya tenían al alpiste y que, bueno, que podían perfectamente estar comiendo alpiste ¿Qué me ha ocurrido? Que los concursos Yo, para no pedir que me pusieran fallo mío Fallo mío, lo tengo que reconocer Para no pedir que pusieran alpiste Pienso, Lord, solo para mí Pues los dejé que, bueno, que como yo veía que comían alpiste Pues digo, bueno, estarán adaptados a él, ¿vale? ¿Qué me ha ocurrido? Que al segundo día os ir Ya había un parasín embolado Suerte que, bueno, se dieron cuenta, le echaron comida en el suelo Han ido comiendo, pero bueno, era un concurso de tres días Y en el otro concurso ocurrió lo mismo, ¿vale? Con la consecuente que he tenido que llamar y han tenido que poner el pienso Que con los pájaros ya se encuentran mejor, ¿vale? ¿Con qué digo esto? Esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta cuando llevéis a los pájaros a compulsar ¿Vale? Intentad que coman, si están comiendo pienso, llevarles pienso que coman pienso ¿Vale? Porque ya os digo que yo pensaba que comían y podían perfectamente Pero veo que no, ¿vale? Cositas que vamos aprendiendo que, claro, como no lo ha pasado antes, pues bueno ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Y bueno, ya está, ya veis por aquí lo... Todavía todo lo que hay por aquí ¿Vale? De poco a poco vamos a ir sacando Y lo he dicho, muy contento con los concursos Y bueno, ahora intentaremos hacer algún vídeo por ahí en el concurso para que veáis un poco los pájaros También ahora en tres semanas iremos a Ritio Intentaremos hacer un poquito, una grabación así un poquillo que se vea un poquito más Que lo veáis y lo disfrutéis, la gente que no puede ir, ¿vale? El año pasado lo hicimos un poquito así muy rápido Y lo vamos a intentar este año hacer un poquito mejor, ¿vale? Pues bueno, un vídeo así cortito para que vierais esta cosita del pienso que os comento Y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego compañeros! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.